Música 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 Hola amigos de Puerto Tecnic estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez de Sim Sim y un poquito tarde porque yo siempre Llego tarde así que vamos a empezar a jugar Mejor dicho a... a escribir Bueno para aquí le vamos a presentar como un caballero Como siempre hola y le vamos a poner igual que él Igual que él, ahorita feliz ¿Alguna vez has estado en la pelea? Eh... si He peleado con 4 No se cuando, 4 con 1 Osea 4 contra mi así que si Lee Lee ¿Alguna vez has leído ningún Ningún cómico? Osea alguna vez ha leído Ningún cómic? Osea que si He leído ningún cómic Si Si No he leído No he leído ¿Que te hace reír moras que nadie? Que? Nada Genial WTF 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 ¿Alguna vez has ido en la televisión? No, nunca he ido a la televisión. ¿Ustedes creen en Dios? Más o menos. En un turno para preguntarme algo. ¿Qué? ¿Pero qué rayos? ¿No te gusta a mí? ¿De qué hablas? ¿O sea qué? ¿De qué me estás hablando, güey? ¿Qué tipo de música te gusta? Pop, popo, pop y a veces tipo rock. ¿Me preguntas algo ahora? Claro. ¿Alguna vez has ido en la televisión? No he ido. ¿Alguna vez has tratado de...? ¿Alguna vez has tratado de sushi? Sí. ¿Por qué estás triste? ¿Alguna vez has ido en la televisión? ¿O sea qué? ¡Boom, mafaka! Hice la patata muy lenta con agua... ¿Qué? Aguata... ¡Oh! ¿De qué hablas tú? ¿Cuáles son tus tres sitios favoritos de internet? Facebook, Youtube... Espérate, espérate, con comas, con comas. Instagram... ¿Mi torta tiene pierna...? ¿Mira qué rayos, güey? ¿Mi torta tiene pierna? ¿Cuándo han visto una torta con pierna? Sí, vamos a preguntarle muy sincero. Yo le voy a preguntarle a ver... ¿Tienes novia? Yo no escondo nada. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo. Me gusta el rojo, eh. ¿Dónde te gusta ir en la primera cita? Ok, este como que ya está avanzando un poquito más a la adultez, ¿no? A divertirme. ¿Le gusta su edad? Eh, bien, me estás hablando como de un adulto. Sí, me... Me gusta... Mi edad. Like a my friend of... Al igual tengo que mi página... ¿Eh? Ahí vamos a traer esa página. Robot me. Le vamos a dar like. ¿Tienes novia? Ok, me pone como unos corazoncitos de... ¿Tienes novia? ¿Alguna vez has estado en una pelea? Yo... Con... 4 hatos... ¡Pero ahhh! ¡MICRA! Me gusta su edad. ¡MICRA! ¿Te gustó su edad? ¡MICRA! O sea, los vegetales... ¿Pueden comer las galletas animales? No, no, no. O sea, ¿De qué me está hablando, poesita? ¿Pueden los vegetarianos comer las galletas animales? O sea, ¿De qué me está hablando, poesita? O sea, ¿de qué hablas? ¿Por qué me estás diciendo eso? Puras caritas, puras caritas Díos son Eres guy que te hace enojar Tú me haces Enojar ¿Qué es esto? No tengo idea ¿Qué hacer? No sé tú ¿Cuántos años Tienes? Ahora me voy a soltar la televisión Mátenme, mátenme Madafaka Madafaka ¿Cómo te llamas? LOL, ok, se llama LOL, ok Oye, LOL ¿Te gustan Las mujeres? Me tira un beso También te doy un beso LOL ¿Así te llamas en realidad? ¿Acciones capturas de pantalla de la conversación? ¿WTF? ¿Eh? Es que, o sea Me dicen cosas que ni siquiera puedo entender yo Ok, chicos He actualizado el sinfine Así que vamos a preguntar otras cosas Bueno ¿Quién habla? ¿Qué estás enojada? Tú Minecraft Acciones Minecraft ¿Eh? Dije yo Hola Farte Hola Se tiró Se tiró un pedo Bueno, vamos a decirle como era todavía Hola Farte Quiero charlar con usted todos los días Yo no ¿Qué tan alto puede saltar? Muy alto Pensé que tenía el pedo y terminó cada caca mismo Pensé que tenía el pedo y terminó cada caca mismo Pero ¿Qué rayos? ¿De qué me está hablando? O sea ¿Qué rayos? Bye Adiós LOL No te rías, güey Adiós Bye Bye Nos vemos más tarde No Ok, no hay problema Ok, bye ¿Cuándo voy a verte de nuevo? Nunca Realmente no No Soy super cool No Ok 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 Le voy a decir un beso Au Eres mi amigo Eres mi amigo No te mueras ¿Cuántas veces al día te miras en el espejo? Casi nunca Porque No Nomás Cuando Me peino ¿Cuánto duró la última llamada telefónica? No sé Bye Nos vemos más tarde No Sí No Sí Que no 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 Ja Ja ¿Cuál es la cosa más? No sé Que te metiste con que te comió Ya Ya Espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Y soy gorda de queridos socios Y soy gorda de queridos amigos 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 Bye Bye